Música Ay, me está dando bajones de FPS, Dios mío Mi PC va a explotar La 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 Chicos, hoy he ido a comprarles estas paletitas a mi talla Timo Porque de seguro van a querer comer muchos dulces hoy día que estamos en una pijamada Y pues, eso, quería ir a comprarles Y que, por cierto ¿Ya han dejado su like antes de empezar el video? Yo espero que sí Y se me está pitando la PC ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ahí está Timo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás? ¿Por qué estás más gordito de lo normal? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás más gordito de lo normal? ¿Qué? ¿Por qué estás más gordito de lo normal? ¡Ah! ¡Porque estaba jugando mucho! ¡Ah! ¡Entonces no te voy a dar de mi paleta! ¿Dónde está Vita? ¡Por qué! ¡Yo quiero! ¡No! ¿Dónde está Vita? ¡Vita está! Bueno, acá está mi papá, lo dejó ahí tranquilo ¡No! ¿Qué está durmiendo? ¿Dónde? ¡Si no está acá en la cama! ¿A dónde se fue? ¡Está! ¡En nuestro salón secreto! ¡Oh! ¡Vita! ¡Vita! ¿Por qué estás parado en pleno jacuzzi? ¡No te veo echado, Vita! ¡Vita! ¡Vita! ¿Por qué no eres parado? ¡Ahora sí! ¡Vita! ¡Te estás jugando! ¡Vita! ¡Te vamos! ¡Vita! ¡Vita! Se quedó parado ¡Alerta! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vita! ¡Alerta! ¡Vita! ¡Alerta! ¡Despierta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Vita! ¡Alerta! 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 Vita! Vita cada vez me preocupa más con su sonambulismo, chicos ¿A ustedes no les preocupa más? A mí sí, porque la vez pasada cuando fue pijamada en casa de Timo Se pasó ocho minutos cantando y con su sonambulismo ¡Ay, no! ¡Regresó! ¡Alerta! 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 ¡Ay, se me está pitando la piseja! ¡Alerta! ¡Que ya sabemos! ¡Alerta! ¡Díjole la maldita alerta! ¡Gordos! En la ciudad está aproximándose a un gordo gigante Creo que con eso dejé claro muchas cosas ¿Quién? Hay un gordo gigante que viene a destruir el mundo Viene a destruir el pueblo chocolate Y la única clave es que todos ustedes vayan a destruirlo ¿Pero de quién estás hablando? Viene... ¡Hola! ¡Bebé Timo! ¿Quién? ¿Qué año estamos? ¡Etsi! ¡Señor Televisión! ¿Qué? ¿Qué año es? Soy del 2020 ¡No! ¡Vita! ¡Polo! ¡Que nos tiene que informar! ¡Alerta! 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 ¡Me lo puso al revés! ¡Polo de nada! ¡Que nos tiene que informar! ¡Alerta A! ¡Alerta A! ¡Alerta A! ¡Alerta A! ¡Alerta A! ¡Informar que si ya dijo que viene a Timo.exe y no sé qué! ¡Se me está pitando los FPS! ¡Vale! ¡Sí! ¡De la nada! ¡Suben y bajan! ¡Venga chicos! ¡Vamos a destruir a Timo.exe! ¡Que si no va a destruir! ¡Vamos a la distancia! ¡Vamos a la distancia! ¡Vale a la pasquín! ¡Tengo que realizar la PC! ¡Alerta! ¡Venga! ¡Cállate alerta! ¡Venga chicos! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ven que me suena un culo mora! ¡Ay otra vez! ¡A ver! ¡Ponte a cantar! ¡Ven que me suena un culo mora! ¡No! 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 ¡No me suena un culo mora! ¡Vaya! 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 ¡Aaah! ¡Uh! ¡Ay! ¡Aaah! ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! ¡Nos están disparando! ¡Chicos! ¡Hola mora! ¡Nos están disparando! ¡Dispagan! ¡Coja sus arcos para poder! ¡Mira! ¡Hay algo con flichas! ¡Hay arcos! ¡Hay arcos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Bájalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bájalo ahí también! ¡Toma! ¡Me lo dio! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Toma! 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 ¡No chicos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tumba la casa mamá! ¡Ahora qué pasa! ¡Ven! ¡Me salvé! ¡Me sacan por favor! ¡Voy a poner Spampoint por las dudas! ¡¿Me sacas por favor que no puedo? ¡Hay que romper la madera! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Voy a poner Spampoint porque me había olvidado! ¡Y podía! ¡Yo también! ¡Voy a salir en otro lado! ¡Wow! ¡Exactamente! ¡Yo te lo dije! ¡Son los perros de Minecraft! ¡¿Quién diablo se está pegando?! ¡Vaya! ¡Y yo! ¡Vaya mora! ¡Ay! ¡No! ¡Que me pegan los perros! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Me cae! ¡Oh! ¡Cuántas moneditas de oro! ¡Mira! ¡Uy no! ¡Y con esto qué vas a hacer! ¡Me he bugeado! ¡Alguien me saca por favor! ¡De dónde te has bugeado! ¡Me he salido! ¡Pero si no estás! ¡Dónde! ¡Ay qué tonto! ¡Coge! ¡Ay nuestro río! ¡Ay mira Vita! ¡Para ti! ¿Qué? ¡Basura! ¡Hala mora! ¡Tengo visión nocturna, speed, stray, absorción, jam, todo! ¿Qué? ¡Dime! ¡No! ¡Férate! ¡Férate! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Me has matado! ¡Que tengo casco compañera! ¡Que osis! ¡Me has herido! ¡Y estás en game! ¡A ver! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No me has dado! ¡Ah! ¡Se sacó! ¡Toma! ¡A lo ataque perro! ¡Perro traes! ¡A lo ataque perro! ¡A lo ataque! ¡Pero si no me están pegando! ¡Solo me ladran! ¡Ah! ¿Qué creen que ven? ¡Pero que muerde no ladra! ¡Digo! ¡De verdad! ¡Yo he sido! ¡Perro que ladra no muerde! ¡Ay la mora! ¡Uy! ¡Tengo un buen arco para dispararle! ¡Toma mora! ¡Tú como me gustas mucho! ¡Me parece muy bonito! ¡Yo te quiero arreglar esto! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Para eso un tonto! ¡Ay! ¡Se encerró! ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Una fuente! ¡Fuera! ¡Disparo de arriba! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Que tenemos que tirar estos de arriba! ¡Yo los bajo! ¡Uno abajo! ¡Otro! ¡Otro fuera! ¡Otro fuera! ¡El de allá! ¡Toma! ¡No hay una de por acá! ¡Vena! ¡Buena! ¡Ay! ¡Ey! ¡Teneno! ¡Ohala! ¡Ohala! ¡Cuidado! ¡Ohala! ¿Qué? ¡Ay! ¿Para qué me pones lava? ¡Este fuiste tú! ¡Vita! ¡Vin para eso! ¡Vita! ¡Te voy a matar! ¡Vita! ¡Vita! ¡Toma! ¡Vita! ¡Vita! ¡Ven acá! ¡Corre! 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 ¡Timo! ¿Puedes por favor bajar? ¡Yo estoy aquí! ¡Hola! ¿Qué pedazo de agujerote? ¿Qué necesitan? Mira ¡Que dejen de ser un tonto! ¿Este lo que es esa? ¡Pero por qué estás en creativo, Timo! ¡Yo! ¡Juega creativo! ¡Sí te puso lava y no te quemaste! ¡Mira! ¡Si se laggean, son cabezas! ¡Mora! Tienes lag, no es que estén creativos ¡Claro! ¡Si no! ¡Recibiré! ¡No recibiré daño! ¡Ay! ¡Miren todo lo que tengo! ¡Miren todo lo que tengo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuántos sopes! ¡Bájense los sopes! ¡Los sopes! ¡Chicos! 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 ¡Yo me los bato por favor! Yo no sé Yo los estoy batiendo ¡Ya está! ¡Pero por qué todos son invisibles! ¡No los veo! ¡Ya! ¡Porque estamos invisibles para ti! ¡Ahí está! ¡Voy de poder pacífico por favor! ¡Chicos! ¡Ca hay muchas cosas por aquí! ¡Que me da miedo avanzar! ¡Te vien! ¡Te lativo! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¿Dónde es eso? ¡Ah! ¡Miren! ¡Es magia! ¡Tengo pociones! ¡Miren galletitos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mulo! ¡Mira, mira! ¡Cuidado! ¡Yo quiero galletitos! ¡Tení veneno! ¡Ay! ¡Mora! ¡Habrá de inventarles! ¡Fíjate los efectos! ¡Velocidad, lentitud, prisa, fuerza, salto impulsado, resistencia, respiración, invisibilidad y todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Despara! ¡De arriba! ¡¿Dónde? ¡De arriba! ¡Mira todo lo que cae! ¡Pégale al bicho! ¡Toma, bicho! ¡Ah, sí! ¡Ya se lo bajaron ustedes! ¡Pégale, regalo eso! ¡Toma la casa, mami! ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Oh, mira! ¡Un faro! ¡Un faro! ¡No puedo salir! ¡No hay una luz! ¡Que me he glitcheado! ¡Voy, voy! ¡Te ayudo! ¡Tengo salto impulsado! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me he salido! ¿Quién hizo? ¡Miren! ¡Para mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Veta! ¡Veta! ¿Qué estás haciendo, Vita? ¡Por favor! ¡Hola! ¡Me estoy tirando pedidos! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ulo! ¿Qué es ese? ¡Mira que me está pegando! ¡Timo, para despegarme, por favor! ¡No me sentiste, perdón! Estoy viendo puros golpes acá abajo. ¿Por qué están golpeándose? ¿Por qué? Que estoy escuchando puros golpes acá abajo. ¿Por qué se golpeándose? ¡Ya he matado a todos! ¡Vamos al ataque contra el post final! ¡Pero yo no tengo con qué golpear, Vita! ¡Tienes una espada para mí! ¡Ven, miren, miren, miren! ¡Yo tengo cosas para ti, miren! ¡Ah, mira, justamente, ahorita acabo de conseguir una espada! ¡Sin tu ayuda! ¡Hola! ¡Sin tu ayuda! ¡Pero no sé quién eres! ¡Hay dos chicos invisibles! ¡Ah, yo soy la que tiene solo el casco! ¡Ah, Vita también tiene solo el casco! ¡Vera! ¡Ah, le estoy pegando, Vita! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¿Qué? ¡Es experiencia y libros! ¡Mira! Si tuviese diamante podría encantar algo bonito, pero no tengo nada... ¡Ay, miren, ya tengo armadura! ¡Armadura, armadura, 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 armadura! ¡Se me petó! ¡Ya, se me petó! ¡Ay, ya! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes! ¡Vara, tú puedes! ¡Vita! ¡Vita, se nos ha caído! ¡Se nos cayó un héroe! ¡Se nos cayó un héroe! ¡Corre! ¡Timo! ¡Corre! ¡Vamos a hacer! ¡Titito nos está desperando! ¡Intenta no bajarle! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Dificulti, dificulti, dificulti! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Chico, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Atécalo! ¡Acércate, acércate! ¡Eso, eso, eso! ¡Atécalo, acércalo, 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 acércalo! ¡Eso! ¡Vamora, vamos, vamos! ¿Me puedes hacer, Tepé, por favor? Que me he caído un poquito acá abajito, como que digamos, abajo. ¡Tepé! ¡Muchas gracias! Mi amor, tengo buenas noticias. ¿Qué? Tengo buenas noticias. ¿Dónde estás? ¿Lo mataste? ¿En serio? ¡Lo maté! ¡Qué tramposo! ¡Ay, qué tramposo! Si yo no vi que lo mataste. Pues le pegó un espadazo y se murió. Eso es trampa. Yo no vi que lo mataste. Yo no vi que lo mataste. ¡Yo no vi que lo mataste! ¡Pero por qué lo viste! No sé, no lo vi, no parecía. Pero bueno, chicos, si les gusta este Aventuras en Pijamas, lo único que deben hacer es dejar ¡Me encanta! Dejar like y suscribirse a todos los amiguitos que están en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡Bye! ¡Chip!